El esfuerzo de uno se convierte en la ayuda de muchos, una meta que nos ha llevado 10 años y nos ha dado millones de alegrías. Un esfuerzo que suma a más de 700 instituciones beneficiadas por Donativo Hormiga, mejorando la calidad de vida de las personas favorecidas. Apoyamos la infraestructura de instituciones de asistencia para que puedan brindar un mejor servicio a los que menos tienen. Más de 11.000 artículos con un valor que supera los 16 millones de pesos. Ayuda en especie que se traduce en historias de vida excepcionales, experiencias que cambian vidas. Más de 800 organizaciones forman parte de Red Social Azteca, de Fundación Azteca. Sigamos sumando esfuerzos, corazones y voluntades. De verdad que yo sí quiero agradecer porque toda esta ayuda es súper valiosa para nosotros. El propósito de estas alianzas es apoyar y fortalecer los proyectos sociales viables de las organizaciones y personas confiables que comparten nuestros valores. Y con este esfuerzo lo que estamos haciendo es resolviendo pequeñas, grandes necesidades. Yo creo que es el mensaje más importante. Grupos alianzas consideramos que es muy importante apoyar a las personas como ustedes que realmente se comprometen en cuerpo y alma con los demás. Esa cadena de ayuda involucra a varias empresas de Grupo Salinas. Fundación Azteca, Tienda Selecta y Banco Azteca, que se encargan de la asignación de las instituciones beneficiadas y la selección y distribución en tiendas de los productos a entregar. Sin olvidar la incansable ayuda de voluntarios y colaboradores que unen cada eslabón y ponen en marcha esta gran tarea. Una labor que bajo la representación de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, Fabriz Decelier, director general de Tiendas Electra, Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, Yeseban Moctezuma Barragán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, permite impactar positivamente en la vida de miles de mexicanos. En nuestro décimo aniversario, entregaremos cerca de 1.500 artículos electrodomésticos, línea blanca, mobiliario y equipo de cómputo, en beneficio de 98 instituciones de 16 entidades de la República Mexicana, incluyendo el Distrito Federal. Afrontemos el reto y tomemos el compromiso. Tenemos la fuerza de cada uno de nosotros. Construyamos juntos mejores oportunidades para los que más lo necesitan. Para alcanzar nuestro objetivo, es necesaria la participación de todos. ¡Hagamos equipo! Donativo Hormiga 2015. Con el esfuerzo de Tiendas Electra, Banco Azteca y Fundación Azteca de Grupo Salinas. ¡Gracias!